Que son tres cosas que me parece que son poco conocidas y que deberían serlo más y estar más visibilizadas desde el punto de vista, desde luego, del conocimiento general, pero también de la política más aplicada. Son las siguientes. En primer lugar, los hijos de los inmigrantes no crecen en un contexto en el que necesariamente todo es desventaja. Hay bastantes características en las familias inmigrantes que representan para sus hijos ventajas relativas, significativas e importantes con respecto a la situación en la que crecen los hijos de la población autónoma. Voy a poner dos ejemplos. Uno sobre la salud perinatal y otro sobre las expectativas de los padres. Es decir, primera cosa que hay que desmentir, no todo lo que tiene que ver con la forma en la que los hijos de los inmigrantes acceden y se relacionan con el sistema educativo o se insertan en la sociedad en la que viven, está marcado por la desventaja. Segunda cosa, la mayor parte de lo que les pasa a los hijos de los inmigrantes en casi todos los países europeos y en Estados Unidos también, digamos en los países desarrollados, tiene que ver con la desventaja cognitiva. Tienen un problema muy profundo y muy temprano de desventaja cognitiva que ya es visible en el preescolar y esto es lo que a mí me parece más grave de todo lo que se puede decir en este asunto, en esta materia que no me ha caído de aquí. Y finalmente también hay algunos aspectos de desventaja no cognitiva, que es algo un poco moderno en este tiempo, digamos, incluso pisa en los estudios de la OCDE, empezadamente en sus cuestionarios de evaluación de los sistemas educativos. Los hijos de los inmigrantes viven en un estrés que en parte está condicionado o producido por la forma en la que se da la migración familiar. Es decir, hay una ventaja cognitiva muy fuerte, eso explica la mayor parte de los problemas que estos niños tienen, pero también hay que tener en cuenta que la política de inmigración, la forma en la que las familias se reunifican, importa en la manera en la que los hijos de los inmigrantes se incorporan en el sistema educativo. Bien, les voy a presentar algunos datos, evidencias muy, digamos, de aquí y de allá, con gráficos, un poco para evitar esta sensación de a dónde vas manzanas traigo. Quisiera que se supiera que utilizando los mejores datos de que disponemos más o menos aquí y allá, se llegan a conclusiones como las que voy a resumir al final de la presentación. Bien, en primer lugar, quiero presentar las dos evidencias de que el origen familiar de los niños inmigrantes no supone necesariamente una desventaja educativa y una desventaja en la forma en la que se desarrollan en comparación con los hijos de las familias autónomas. Se sabe, en Estados Unidos lo han llamado la paradoja de los mexicanos, que las familias inmigrantes de origen mexicano en Estados Unidos tienen hijos con mejor salud perinatal, es decir, la que será en torno al nacimiento, que los de los propios norteamericanos, nacidos autóctonos de padres norteamericanos. Bien, en España existen también indicios de que hay una paradoja que, paradoja, es decir, ya es bastante normativo, no decir que esto es una paradoja, pero en fin, ya se da esta regularidad también, según la cual los hijos tienen los niños inmigrantes hijos en mejores condiciones perinatales. Esto es el peso que tienen en medio, esto es un trabajo con 1.800.000 nacimientos en España, Colombia y Ecuador. Este es el peso que tienen los hijos de los españoles al nacer, más o menos 3.350 gramos. Este es el peso que tienen los hijos de los ecuatorianos en Ecuador al nacer, 3.100 gramos. Este es el peso que tienen los hijos de los ecuatorianos que nacen en España. Los inmigrantes están seleccionados también, en sus poblaciones. Este es el peso que tienen los niños colombianos que nacen en España. Es decir, se replica también en España la paradoja de la salud perinatal de los inmigrantes. Es decir, tienen niños en mejores condiciones perinatales, no quiero decir que sean niños mejores y peores, que nacen en familias que son capaces de traerles al mundo en condiciones perinatales mejores que las que tienen los hijos de los autóctonos. Esto tiene muchas implicaciones, un médico en la sala, para el desarrollo futuro de los niños. Segunda paradoja, también los norteamericanos llamaron paradoja esto, la paradoja del optimismo de los inmigrantes. La paradoja, las familias inmigrantes esperan de sus hijos a igualdad de rendimiento, trayectorias educativas más largas. Es decir, con las mismas notas esperan que lleguen más lejos que los hijos de los autóctonos. Se conforman menos con lo que ven en casa cuando traen las palabras en inglés, las notas, el bolín de notas. Esto es un trabajo que Amparo González del CSIC y yo hicimos en el municipio de Madrid, bastante manualmente. Y entonces lo que vemos aquí es esto. Creen en la educación como trampolín. Los doctores no lo creen tanto. Aquí lo que se ve es, ¿qué dicen los padres? ¿Con qué esperanza tiene usted de que su hijo llegue a la universidad? Bueno, pues yo creo que mi hijo con un 80, 100% de probabilidades va a llegar a la universidad. Y esto es, ¿usted cómo cree que está haciendo su hijo en el colegio ahora? ¿Qué notas tiene? Pues un rendimiento insuficiente, no lo sé. O bueno, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que le pasa a las familias de Madrid, sean de donde sean, pero son autóctonos de Madrid. Entonces, bueno, pues los que tienen un rendimiento insuficiente y dan 20% y mi hijo seguramente va a fracasar. Los que no lo saben, bueno, hay más incertidumbre, en fin, pero, ¿no? Y los que dicen que les va bien, pues oye, reportan expectativas altas. Esto es lo que le pasa a los padres inmigrantes. Cuando tienen un rendimiento insuficiente, dicen, oye, no, mi hijo va a llegar, es que no me resigno. Cuando tienen un rendimiento que es incierto, también, y cuando les va bien, pues son como los autóctonos de Madrid. Entonces, ¿es esto un contexto de desventaja? No, es un contexto de ventaja muy significativa. Los niños de los inmigrantes nacen en hogares que están bien preparados para impulsarles hacia arriba. ¿Qué pasa? Pasa que luego los padres, seguramente, y no solo los padres, el sistema educativo no sabe estimular correctamente a estos niños. Cuando su cerebro es más plástico. Es decir, esos problemas de aprendizaje temprano, estos problemas de enfoque, digamos, de enfoque del esfuerzo, es justo donde el sistema falla, y seguramente falla, en ayudar a las familias a que esta desventaja inicial, que yo os he puesto dos ejemplos, pero habría muchos otros, se materialice en carreras educativas exitosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la educación preescolar? No, la educación preescolar es la esperanza blanca de las políticas educativas en este momento. Es decir, casi todo lo que va de equidad, igual de oportunidades, es como, bueno, vamos a dar una compensación temprana a los niños que nacen en hogares con menos ventajas para poder progresar. Y entonces decimos, bueno, y además es que es coste eficiente en términos de costes y beneficios. O sea, por un euro que invierto en educación preescolar tengo un retorno mayor, que si lo invierto en educación secundaria en términos de equidad me garantiza mejor rescatar a los chavales más listos, por decirlo así. Está igual de quién sea sus padres, es decir, que el talento florezca, esté donde esté. Bien, entonces, ¿qué pasa? Estos son datos de todo el Estado, ¿no? Entonces lo que se ve es que cuando tienes más años de educación preescolar, pues tu rendimiento en primaria, esto es una compensación lectora en primaria, en niños de 10 años, pues mejora, ¿no? Entonces, oye, es muy bueno ir al preescolar y todos lo sabemos. ¿Qué le pasa a los hijos de los inmigrantes en los datos del ministerio? Que no les sirve de la misma manera. Que el preescolar no está igualando oportunidades. Que mejora el rendimiento de los autóctonos, pero que aumenta la brecha entre hijos de autóctonos e hijos de inmigrantes. Y esto es, desde el punto de vista de las políticas públicas, gravísimo. ¿Por qué? Es gravísimo porque genera desigualdad. Pero es gravísimo porque es que encima, como digo, la esperanza blanca de las políticas que vayan a generar más igualdad educativa en el medio y en el largo plazo, está puesta en la fase preescolar. Todo el mundo habla del preescolar. ¿Qué importante es el preescolar? De Ecuador o si son de guetcho. Entonces, esto quiere decir que nuestra gran apuesta por la igualdad educativa, efectivamente está generando una mejora en el rendimiento de los autóctonos, pero que no lo está generando para nada el mismo efecto entre las familias de origen inmigrantes. El preescolar en España, seguramente, está desigualando las oportunidades entre hijos de autóctonos e hijos de inmigrantes. Y esto, en fin, se trata de saltarse lo que se lo salte. Bien, yo no quisiera solamente hablar de ventajas y desventajas cognitivas. O sea, yo creo... Es multifactorial, yo creo que es más complejo. Casi toda la desventaja que tienen los hijos de los inmigrantes tiene un origen cognitivo. Es decir, que son niños muy capaces de aprender tanto como los demás, pero que seguramente ni el sistema ni los recursos de sus hogares les permiten progresar a la velocidad que progresan los niños de los hogares más aventajados. Pero claro, también hay otros problemas de desventaja no cognitiva. Y ahora, por fin, la OCDE, que en fin, muchas críticas, en el sector educativo, a BISA, las evaluaciones, etc. BISA está en esta próxima edición, que saldrá dentro de unos meses. Ha incluido ya una materia de preguntas sobre desigualdad no cognitiva. Es decir, que estrés le genera a los niños el aprendizaje. Que frustración tienen ante el fracaso. Que capacidad tienen de creer que el esfuerzo rinde. Que desánimo gobierna sus vidas. ¿Qué es este tipo? Esto es un título con un gran avance. Bien. Los hijos de los inmigrantes están, en general, en una situación de desventaja no cognitiva. Nosotros hicimos un estudio en la Comunidad de Madrid para medir la desventaja no cognitiva de los hijos de los inmigrantes y utilizamos baterías, una batería de preguntas de la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos, del módulo de adolescente, para medir el estrés de los niños. ¿Cuánto estrés tenían? Bien. Bueno, pues esto es una medida de estrés, digamos, da igual, ¿no? Yo esto podría explicarlo cualquiera que estuviera interesado, de luego, ¿no? Entonces, esta es la media. Aquí es donde están los hijos de los padres que nacieron en la Comunidad de Madrid y aquí es donde están los hijos de los padres que nacieron fuera de España, ¿no? Entonces, es decir, hay un estrés, o sea, hay una desventaja en términos de bienestar de hasta un 6%. Entonces, es decir, los niños reportan, los hijos de los inmigrantes reportan, y esto no tiene nada que ver con cómo les va del colegio, etc. Reportan un estrés objetivo, ¿no?, en esta batería de preguntas, mayor que los hijos de los autóctonos. ¿Qué cosas explican este estrés? Fundamentalmente, dos cosas que tienen mucho que ver con cómo se produce la migración de las familias. La primera. Los niños que emigran a los cero años, es decir, esta generación 1.5, que casi son autóctonos, pues ellos están incluso, en fin, mejor, ¿no?, que los autóctonos, más o menos en niveles, por encima de la media, por lo que vamos a decir, ¿no? Los niños que emigran entre los 6 y los 14, 15 años, son niños que reflejan una desventaja sistemática en este indicador. Y hay evidencia de que ya migrando en esta adolescencia más tardía, pues entonces, esta desventaja se supera. Es decir, cuando llegan los niños, la edad a la que llegan, la edad a la que las familias migran, y esto es un programa familiar de migración, tiene un impacto significativo en la forma en la que los niños se incorporan en el sistema educativo. ¿Qué más tiene un impacto? El tiempo en el que se da la reunificación familiar. Los niños que emigraron con sus padres tienen un nivel de estrés, o de bienestar, es la otra cara de la moneda, idéntico al de la media. Los niños que han pasado, al menos, periodos de más de tres meses, separados de sus padres, como consecuencia de la migración, están en una situación de desventaja. ¿De acuerdo? Bien, voy a hacer una recapitulación y voy a decir un par de cosas sobre qué creo yo, qué recomendaciones daría yo de estas pinceladas, ¿no? Bien, vamos a ver, hay que desmentir la idea de que inmigración y educación sea igual a desventaja. No es cierto, no es cierto. Las familias inmigrantes tienen muchos hándicaps que tienen que superar, seguramente en el estímulo correcto de sus hijos para el aprendizaje, pero son entornos que tienen ciertas características que en términos relativos suponen una ventaja en comparación con lo que les pasa a los hijos de familias que han nacido en sus países de Brasilia. En esto España se parece mucho a otros países. La desventaja de estos niños en la forma en la que se insertan en el sistema educativo es sobre todo una desventaja cognitiva. Es decir, por alguna razón, estas esperanzas que sus padres tienen puestas en ellos no se materializan en carreras exitosas y en notas altas, o en notas suficientemente altas para que sus carreras sean exitosas. Especificidad de España, terrible. Esto ya se ve en el preescolar. Esto ya se ve en el preescolar. En esto no nos parecemos a los demás países. También hay una fuente de desventaja que no es cognitiva y que tiene mucho que ver con cómo migran las familias. ¿Cómo es la secuencia de la migración familiar? La separación de los padres como consecuencia de la migración familiar tiene en los niños un impacto en términos de estrés idéntico al del divorcio de los padres de los autóctonos. En términos estadísticos. Es decir, la política de inmigración de las primeras generaciones y de la forma en la que migran las familias determina la inserción de sus descendientes. Entonces esto no es solamente un asunto del Ministerio del Interior. ¿Qué podemos hacer? Bueno, o qué podríais hacer vosotros, ¿no? Yo no hago nada más que estar en mi despacho mirando los datos y eso. Bien, no se puede hacer nada, ¿no? De lo primero. De lo segundo. Es decir, la política de inmigración pues la decide quien sea, ¿no? El sur, su corda, el archipámpano de las indias, no sé quién será, pero desde luego tiene que tener en cuenta que el control de fronteras no solamente es control de fronteras, determina la forma en la que se incorporan las familias y qué estigmas deja eso en sus hijos en términos de bienestar. ¿Qué podrían hacer los ayuntamientos o instituciones como aquellas en las que trabajáis vosotros bien? Cualquier cosa que tenga que ver con el estímulo temprano, yo diría a la vista de lo que sucede aquí, sucede allí con los mejores datos, con los peores, con unos que producen dos personas aisladas en un mundo y tal. En fin, con la evidencia de que disponemos, esta es la mejor estrategia. Un estímulo temprano, ¿qué quiere decir un estímulo? Bueno, temprano no, muy temprano. Es decir, el que tiene lugar antes de empezar la educación primaria o durante los primeros años de la educación primaria. Todas las actividades que sean capaces de compensar los problemas cognitivos que tienen estos niños, problemas de aprendizaje, es decir, actividades estimulantes, y yo entiendo que todo lo demás es muy importante, pero actividades que ayuden a los niños a aprender, que les den un sentido constructivo a lo que saben, que vean una proyección, que se asomen al vacío que supone no saber nada de un tema, que les apetezca adentrarse en estos espacios de oscuridad donde no conocen, pero pueden conocer. Ese tipo de estímulo, las actividades estimulantes y sobre todo actividades culturales relacionadas, si se quiere, con lo que hay en el currículum oficial, no necesariamente, pero sí también, ¿no? Y que ayude a estos niños a superar los hándicaps que tienen en el aprendizaje sería clave para que las familias pudieran, las familias de dicen niños, pudieran ubicar este potencial del deseo al principio que tienen para empujar a estos niños adelante. Si superaran los problemas de aprendizaje, estos niños tienen entornos que ya de por sí suponen un... Es que claro, ubicar el Ecuador a Madrid es un salto en la vida de una persona. La escuela, mil horas fuera de la escuela. No, no, no.